¿Qué tal mis amigos, mis fanas, mis consortes y mis cracks? Mi nombre es Gabriel Alejandro. Bienvenidos a celebrar mi primer video de YouTube. ¡Muy buenas tardes! Ya que es mi primer video de YouTube, les voy a presentar un video especial con mis amigos en el Escambrón. Espero que no disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!